Cada vez que abro un libro Los impulsos del conocimiento Porque leer, leer es mágico Enciende la luz de tu imaginación Porque leer, leer es mágico Conecta la energía de tus ojos Conecta la energía de tu mente A la pantalla viviente de un libro En acción Porque leer, leer es mágico Enciende la luz de tu imaginación Porque leer, leer es mágico Conecta la energía de tus ojos Conecta la energía de tu mente A la pantalla viviente Que ilumina de tu vida, que ilumina de tu vida, que ilumina de tu vida La razón Cada vez que abro un libro Mi cerebro lanza una descarga Y se enciende inmensa una pantalla De cien mil imágenes que pasan Cada vez que abro un libro Se proyecta un mundo siempre nuevo Y captura vuelo mi cerebro Los impulsos del conocimiento Porque leer, leer es mágico Porque leer, leer es mágico Enciende la luz de tu imaginación Porque leer, leer es mágico Conecta la energía de tus ojos Conecta la energía de tu mente A la pantalla viviente A la pantalla viviente De un libro Que ilumina de tu vida, que ilumina de tu vida La razón por que leer, leer es mágico